El piloto ya ve la pista de aterrizaje. Esta es la sala llena a rebosar, donde el sábado 18 de enero se congregaron un centenar de montañeros para escuchar a la persona que actualmente más sabe de rescate en avalanchas, el suizo Manuel Genswain. De forma sistemática y mediante diversos gráficos, fue desgranando la mejor forma de rescatar con rapidez y eficiencia una o varias personas atrapadas por aludes. El curso, que era abierto al público en general, no solo se trataba de una charla, sino sobre todo de un trabajo práctico. Por eso al día siguiente, coincidiendo con el Día Mundial de la Nieve, en el aparcamiento de Orrin de la estación de Baqueira Beret, todos los participantes, entre los que se encontraban grandes alpinistas, preparaban el material de esquí de montaña. Somos gente que hacemos mucha actividad y el hecho de perder un día a refrescar todo lo que teóricamente ya sabes, pues es súper importante. Al final, con los nuevos arbas de tres antenas vas muy rápido haciendo la búsqueda. Se tiene que trabajar, evidentemente, el nivel de estrés, pero donde se tarda más tiempo es en el paleo. Y si el paleo no está bien organizado, al final ahí se pueden ir los minutos que harán la diferencia entre sacar a la persona viva o muerta. Mientras los participantes esperaban en el aparcamiento, un grupo reducido de personas preparaba todo el operativo situado a un centenar de metros fuera de las pistas de esquí. Quien organizaba este curso era el ACNA. El ACNA es la Asociación para el Conocimiento de la Nieve y los Saludes. Actualmente tiene 300 socios y lo que hacemos aquí en este curso de Mountain Safety es que todos los instructores de ACNA tengan estos estándares y puedan impartir la parte de rescate en los cursos de avalanchas con la máxima calidad posible. Y aquí tenemos al experto mundial en tema de rescates en avalanchas cargado de material. Hoy es el último día de este curso donde los instructores de ACNA van a poner en práctica todo lo que han aprendido estos días con participantes reales y tenemos hasta 90 personas inscritas, registradas. A las 9 de la mañana, los participantes empezaron a desplazarse hacia la zona donde se llevaban a cabo los talleres, mientras Manuel aprovechaba para organizar los 15 instructores que impartían las clases. Con el cielo medio cubierto y a 5 grados bajo cero, todo el mundo formó un inmenso círculo para escuchar las instrucciones de Manuel. A continuación, se procedió a distribuir la gente entre los instructores. Para aprender, porque es nuestra propia seguridad, para salir de la montaña con los amigos y para vivir. Rápidamente se formaron grupos de 5 o 6 personas que se desplazaron a diferentes lugares para empezar las clases prácticas. Tenemos 5 estaciones instaladas para hoy. La primera es el grupo check, para asegurarse de que todos los amigos se desplazaron a las clases. La segunda es la 4 fase de la clases de la clases de la clases de la clases, para encontrar su amigo rápido y eficientemente. La tercera es la cratera, que se mueve pelas ocasiones menos de la clases. La tercera es la 더�lus少a que se ab可以 preparar yimoto. La tercera es la escena, donde como trabajo virtual importante debería meter las clases de la clases. en una vez. aquí y poder aprovecharlo es realmente increíble. Es importante porque hay que tener un pensamiento muy en comunidad, en el sentido de que cuando salimos a la montaña es tan importante que todos vayamos al mismo nivel de preparación y que sepamos cómo cuidarnos unos a otros y cómo actuar en caso de que tengamos un problema. Aquí estamos haciendo un taller de búsqueda múltiple de varios ocultados en una luz y está centrado en la función de marcaje de los dispositivos de búsqueda de una avalancha. Como marcando con esta función podemos suprimir las señales de las víctimas según las vamos encontrando y podemos pasar de una a otra con fluidez y rapidez. Los aparatos que tienen función de marcaje de víctimas permiten hacer una búsqueda múltiple de una manera rápida y eficaz. Los aparatos que no disponen de esta función, el usuario tendría que conocer unas técnicas específicas de búsqueda múltiple que conllevan más tiempo en detectar las diferentes víctimas, con lo cual las probabilidades de supervivencia de esas víctimas caen exponencialmente. Al cabo de 45 minutos, cada grupo de personas se trasladaba hacia uno de los otros cinco talleres diferentes que había distribuidos por una gran extensión de nieve situada entre las pistas de la estación de Baqueira Beret. El taller de más acción era el de paleo. Acabamos de sacar nieve y la verdad es que cansa mucho, pero bueno, para sacar a una víctima lo que sea. Venimos de San Sebastián, de Orelleta, de un pueblo próximo y hemos venido dos personas y de momento todo va genial. Todo es interesante, desde las nociones que teníamos hasta ahora y lo que estamos aprendiendo, ver los errores que cometíamos hasta ahora y la forma de ejecutar las acciones a la hora de enfrentarte a una avalancha. Continuamente Manuel se desplazaba por la zona para comprobar que todos los talleres funcionaran correctamente. Veamos aquí en este trabajo, tenemos participantes que tienen herramientas que tienen herramientas como coberturas, muy cortas y que no son muy rígidas. Y hoy tenemos condiciones donde el neve es bastante difícil, así que los participantes realmente realizan que su herramienta es bastante insuficiente como un salario eficaz. Y siempre pienso que es excelente cuando se encuentran eso durante el curso y no cuando se mueven para la primera vez en una situación real y tratan de salvar la vida de sus amigos. Normalmente una situación compleja y proximidad de enterramiento de víctimas la podríamos solucionar con un aparato moderno. Un DBA con función de marcaje solucionaría la mayoría de las situaciones. ¿Qué pasa? Que si no tenemos un DBA de estas características y no tenemos la opción de marcaje, podemos aplicar una estrategia que son las microbandas de búsqueda, que es un rastreo sistemático del terreno para localizar víctimas muy próximas entre ellas y poder solucionar esta situación tan compleja. En una zona más apartada se encontraban los grupos que debían aplicar todos los conocimientos recibidos, buscando a las víctimas en una gran área que simulaba la avalancha. Conjunta todos los diferentes talleres que se han realizado durante la mañana y se unifican en un escenario de rescate donde se fomenta la buena organización y la buena comunicación entre los rescatadores. Como curiosidad, por todo el campo donde se practicaban los diferentes talleres, había muchos aparatos emisores de señal enterrados estratégicamente simulando víctimas. Esto es un searcher, que es un aparato que permite hacer un campo de entrenamiento de rescate de víctimas de aludes. Podemos tener hasta 16 balizas enterradas que simulan 16 víctimas. No las activamos todas, sino que, selectivamente, podemos hacer escenarios de una víctima o multivíctima a diferente profundidad, de proximidad, para que desde las personas que se inician hasta los expertos, bomberos, rescatadores puedan practicar. Seventy percent worldwide asphyxiate. Y esto es nuestro mayor problema. Necesitamos que los rescatadores antes de que se asphyxen. Así que el tiempo funciona. Cada minuto nos costa 2-3% de la probabilidad de la probabilidad. Y, por lo tanto, las reglas son las mismas para todos. Y las reglas se enfocan en lo más esencial, para que, con un pequeño set de reglas, que todos pueden recordar de su corazón, que eres un salvador efectivo. Los aludeos, las avalanchas, queremos o no, forman parte integral del terreno de juego donde nos movemos. Y desde el ACNA, ¿qué es lo que hacemos? Pues el de concienciar que existe ese peligro y a la vez formar a todos los usuarios de la montaña invernal para realizar las salidas de la manera más segura posible. Y que, en el caso desafortunado de que ocurra algún accidente, podamos responder de la manera más eficazmente posible y que las consecuencias sean lo mínimo posible. Después de 5 horas de talleres, otra vez todos terminaron formando un gran círculo para escuchar los últimos comentarios de Manuel y el resumen final de las nociones básicas de cada uno de los 5 talleres. Para la gran mayoría de montañeros que participaron en esta jornada, los conocimientos adquiridos les ayudarán a estar mejor preparados en caso de rescatar a alguna persona atrapada en una avalancha. De hecho, estos conocimientos los debería saber todo el mundo que se desplace por la montaña invernal fuera de las pistas de esquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!